Lleguemos a negros, fieles y triunfantes, lleguemos, lleguemos con fe a vener. Ven que ha nacido el Rey de los Ángeles, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo. Es nuestro Señor, que canten ahora ángeles en coro, que canten y canten con voz celestial. Gloria, gloria al Dios de los cielos, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo. Es nuestro Señor, lleguemos a negros, fieles y triunfantes, lleguemos, lleguemos con fe a vener. Ven que ha nacido el Rey de los Ángeles, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo, vengamos a adorarlo. Es nuestro Señor. Ven que ha nacido el Rey de los Ángeles, vengamos a adorarlo, 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 vengamos a adorarlo. Gracias.